Son las 6 y 17 minutos de la mañana, vamos a, Javier, ahí tenemos unos videos de, de, que dice que, sobre lo que presentó en la noche anterior en, en Fortul, ahí está un video 1, 2, 3 y 4, vamos a presentar el video 1 para las personas que de pronto anoche no se enteraron que fue lo que sucedió en Fortul, el hostigamiento que se presentó a la estación de policía. Aquí está el video número 1 que tenemos donde se escuchan las ráfagas de, de fusil, de pistola entre el grupo, al margen de la ley, que dicen que al parecer es el ELN que delinque en esta zona del departamento de Arauca para que usted mismo se escuchen cómo sucedieron los hechos anoche. Uy. Bueno, este es uno de los videos de la noche anterior, cómo grababan este hostigamiento que se presentaba en, en, en el municipio de Fortul. Y de otra parte, eh, personas que se encontraban, eh, allí cerca a la estación de policía, también grabaron con su celular, eh, otro video donde se escuchan, eh, varios disparos durante aproximadamente unos 10 minutos. Bueno, y desde dentro de una vivienda también alcanzan, eh, a grabar, eh, los disparos que se escucharon. Los disparos que se escucharon anoche en el hostigamiento que le hicieron a la estación de policía del municipio de Fortul. Los videos son cortos porque por el temor muchas personas no, no, les da temor de pronto ser alcanzado por un proyectil. Este es el tercer video que nos hicieron llegar. Y este último video que no tiene audio, que fue grabado de una cámara de seguridad de un gimnasio. Lo podemos, lo podemos rodar, eh, Javier, de un gimnasio, eh, que se encontraban varias personas realizando sus actividades físicas, sus actividades deportivas. Y uno observa allí como se ven que todo está en calma, todo está en calma, y ellos están haciendo sus actividades deportivas, eh, alzando pesas, haciendo cardio, otras están hablando. Y ellos están en ese momento pues como haciendo un paréntesis, como descansando para tomar, eh, otro, otro equipo del gimnasio para continuar con los ejercicios. Cuando de un momento a otro, lo vamos a ver más, más adelantico allí, como se encuentra el video, se tiran todos al piso, corren, buscan refugio para evitar ser alcanzada, alcanzados por las balas que se escucharon a esa hora de la noche. Aunque ahí vemos que uno continúa como haciendo ejercicio, otros se esconden, eh, corren, hasta una niña busca refugio debido a que se encontraba haciendo ejercicio también y grabando a su mamá cuando se escucharon los disparos. Realmente este video es impactante, como se mueven estas personas, como se arrastran en el piso para poderse esconder de las balas que se presentaron allí sobre este, este hostigamiento en el municipio de Fortul, que lamentablemente, eh, pues, no, eh, interrumpió la calma, la, 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 la tranquilidad en el municipio de Fortul y la verdad que se vivió zozobra durante varios minutos la noche anterior en Fortul. Nos dicen que el hostigamiento fue aproximadamente entre cinco a diez minutos y que la verdad, pues, eh, donde más se sintió el hostigamiento, donde más causó terror y miedo fue en el municipio de Fortul. Y de inmediato la, la, el departamento la, el departamento de radicación, la, el departamento de policía de Arauca emitió un comunicado que dice lo siguiente, el día de hoy, siendo aproximadamente las ocho y quince PM uniformados de la estación de policía de Fortul, en Arauca, fueron hostigados con ráfagas de fusil durante un lapso aproximadamente de diez minutos. Los policías activaron el plan defensa de la unidad logrando conjurar el ataque armado. De manera simultánea, los criminales lanzaron artefactos explosivos improvisionados conocidos como tatucos contra personal del Ejército Nacional adscrito al Batallón Especial Energético y Vial número 14. Afortunadamente, no se registraron uniformados lesionados en los ataques. En el mismo sentido, se están adelantando las verificaciones necesarias para determinar si algún ciudadano resultó afectado. Hasta el momento, no hay reporte de lesionados o víctima en la población. El Comando de Policía de Arauca condena este tipo de acciones criminales que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos y de los policías que se encuentran en servicio de la comunidad. Este es el comunicado de la Policía Nacional de la noche anterior cuando se presentó el hostigamiento por parte de la guerrilla del ELN, es lo que nos dicen, contra la estación de policía en el municipio de Fortúr. ¡Gracias!